Todo salió por la pinche loca esta que le emocionaba. No es cierto, no sabemos si estás loca, nada más fue de broma. La Carla, la señorita Carla, que le emocionaba y era un campo de concentración. Pero muy emocionada, porque les dije que al menos dos. Total, que para el sexto día ya había conocido dos campos. Sachsenhausen y Auschwitz. A mí me dijeron que para conocer estos lugares había que protegerse porque son lugares donde hubo muchísimo sufrimiento. Pero yo, pensando que eran creencias de gente pendeja, ¿de qué estás hablando? Yo creo que está diciendo de como llevarte un hilito rojo que te dio tu tía, una agüita bendita, algo para que no se te suban los espíritus que sufren. Pues me fui normal. Para cuando cambiamos de ciudad, sas culebra, que empiezo a sentirme muy, muy mal. Sentía que me acompañaba algo, que me seguía. Traía un miedo que ni de pequeña sentí. Como la peli esa de terror coreano. Japonesa. De que trae una mochila, una bolsada de mochila. Ah, se llama The Shooter. The Shooter se llama. Buenísima, buenísima. Soñaba que perdía a mi hijo y yo, mi hijos tengo. Gritaba en mis sueños. No podía despertar. No, no. Un terror bien culero. Lo que me hizo el paro fue una amiga de mi madre que se dedicaba a cosas de ocultismo. La tuve que buscar a un estando de viaje porque créanme, cotorros. Ya era una situación intolerable. No sé qué hizo, pero me quitó aquel ente que se me pegó. Y por eso puro putero. Además, me dijo que no era uno, era él y su hijo, que por eso soñaba que me lo quitaban. No mames, nunca ligo nada y cuando ligo está muerto. Hasta aquí mi relato. Los quiero mucho, Coto Crew. Ah, qué chido, mi Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, es una lección de vida porque ibas a nuestro parecer sumamente emocionada. Muy buscándolo. Para conocer un campo de concentración. Y sí, no sé si al grado de que voy con un chamán y... Entonces era el 3, dice. No, pues con razón, 2000 varos. No, 3 encima. Pero sí, definitivamente sales con una vibra muy ojete. Porque además está narrando, güey. Y estás viendo fotos. Es horrible, güey. Es espantoso. Pero por lo menos para crear conciencia, pues creo que... No sé, hay un debate muy interesante de si se deberían de seguir abiertos o no al público. Pero mira, ella salió, por lo menos, pensando, verga, qué culero, güey. Yo me imagino que por lo menos lo que se paga de entradas a esos lugares debe de ser para una fundación. Bueno, se supone que lo es. Para ayudar a las víctimas que siguen vivas o algo así. O sea, sería una mamada que además digan como... Güey, esto le está atrayendo mucha economía a Alemania. Güey, a las más grandes escalas de poder te darías cuenta de que pasan tantas cosas. No nos contaron ahora en el monumento del holocausto, güey, que quienes aplicaron el barniz para que no se pudiera grafitear es la misma empresa que hacía el gas para las cámaras de gases, güey. Sí, sí, sí. No te pases de verga. En el monumento, en el monumento al holocausto. Y uno de los proveedores es el mismo que los mató, güey. Sí, güey, no te pases de verga. Ah, ya tenemos tu firma, no, olvídalo. No mames. Pero bueno, date la que sigue, tú que ya no tienes Facebook. Sí, caray. Gracias, Migue. Gracias, Migue. Así que perdí mi Facebook. Vamos a Pique que esté aquí al lado. Piche Migue, güey. Piche Migue, güey. Quería, quería, no me acuerdo ni para qué era. Creo que quería ceder un control de mi página. No me acuerdo bien, pero justo le dije a Migue, es que no me acuerdo bien de mi password, pero si tú estás seguro que lo puedo recuperar. Seguro, güey. Te sales y luego, luego ya nomás le pones. ¿Cómo es merga cuando alguien te dice que estás seguro? Porque si la caga nada más y te dice, ay, merga, perdón. Yo no sabía. Ah, seguro, güey, seguro. Y dices, tú sales, le picas y ahí te da la opción de, le pico, me da la opción de, ah, no, sí, a ti no, güey. Ah, verga, no, contigo sí, quién sabe qué pasó. Entonces, pues no he podido meterme a Facebook a ver anécdotas y chismecitos. No hay pedo.